Música 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 Hola Mago de Sarafiona ¿Dónde están? Hola guapo, dice gracias Miren pues muchachas La cosa está que la Sara pues tiene varios días que no No está conmigo Pero todos modos Este Se fue a Estás con la lechuza No estoy solo muchachas estoy solo Ya está la Úrsula con el coche No nada que ver estoy solitario Como dice la canción Soy un solitario Que no tengo amor Terminal pasame el teléfono ¿Cuál es? El teléfono A Marvy no te da miedo que te voy a buscar el escuadrón de la muerte No nada que ver Muchachos Esa no la escondiste No muchachos En serio la Sara No está conmigo Perdón Estoy bien fregado de a todos Quiero ser tu mujer Ah tu mecha Hola mi amor Dice Ahí está la Úrsula No nada que ver Muchachos Aquí no está la Sarita conmigo Pues la Sarita decidió pues Irse No le importó dejarme aquí Pues está bien No Hola Marvy Que le vayan a la Sara Está conmigo Ya la vi Dice Ahí si no puedo decir Yo muchachos Hola papacito Dice Ja tu mecha Que buena onda Gracias Muchas gracias Se les agradece Hola Marvy Dice Vamos a ver Vamos a leer unos comentarios Vas a ir a buscar a la Sara Dice Pues por el momento No creo Vamos ya Porque la verdad Está este Ella pues Tomó esa decisión De irse pues Yo no la puedo obligar Pues como dice la canción No te voy a obligar A que me quieras Si no sientes amor Yo lo comprendo Tu mecha Me traje un mosco Un zancu Gracias ahí Por los regalos Gracias Se les agradece Por las rosas Solterito mejor Si claro que si Muchachos Estamos solteritos No sos cualquier cosa Y la Sarafiona La Sarafiona No está conmigo Hola saludo Desde Ecuador Ella vas a llorar Dice No No hay que ver Muchachos Si ella pues La verdad Ya no quiso Estar conmigo Pues Este Ya es su decisión De ella Porque en primer lugar Yo a la fuerza No la puedo Estar conmigo Bueno pues Yo creo que nos vamos a despedir Muchachos Un par de minutitos Ahí que transmitimos Ah se me invitaron No ¿Dónde? Aquí No Invitarles Ya las Ah No se Hola Hola Buenas noches ¿Qué tal? No 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 15 invitaciones, tengo Kike, 15 invitaciones, vamos a aceptar eso, 15 invitaciones, tengo tu upfront, me echan, y no estoy descargado. Hola, te traigo, hola te traigo para México, está bien, nos voy, como llega, vamos a México. ¡Gracias!